Cuando les digo quién soy, me miran llorando, me dijo un borracho meando en la plaza mayor. Y de fondo la 33, compañía de motores, pobres como ratones, cantaban esta canción. Es noche buena y el mundo está lleno de campanas, perfume y tesoros que transporta el viento. Y cada sueño se irá cumpliendo, por cada puerta que se cierre otra iremos abriendo. Esta noche al cielo no debes mirar, las estrellas te podrían cegar, llenando tus ojos de lágrimas. Gracias, gracias a ti, Bartó. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Niño sobre ciervos de oro Con sus zapatos baratos y sus limpios ojos Como le dice a su víctima el vampiro Quizás no te ame pero te juro te necesito Esta noche al cielo no debes mirar Las estrellas te podrían cegar Llenando tus ojos de lágrimas Antes los días de Navidad Me hacían sonreír como a un chaval Que fue lo que me pasó Que los sueños, sueños son Sueños son Esta noche al cielo no debes mirar Las estrellas te podrían cegar Llenando tus ojos de lágrimas Las estrellas te podrían cegar Llenando tus ojos de lágrimas Las estrellas te podrían cegar Llenando tus ojos de lágrimas Llenando tus ojos de lágrimas Llenando tus ojos de lágrimas Gracias.